Jalí de la Magdalena, bienvenidos una vez más, mira hoy que bien acompañado estoy, mira que bien acompañado estoy Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra visita a la librería, vamos a abrir las cajas de las cosas que salen esta semana y enseñaros todo, ¿vale? Tenemos aquí el nuevo Batman, Batman super necesario en Marsha Rogers Algunas cositas muy interesantes por ahí en la BD, mangas, dos mangas muy tochos Atención, que son de los que os van a interesar a todos y a todas Y un montón de cosas, cortinilla y empezamos Tomos y grapas, tu programa de cómics Y oye, antes de llamar al otaku de Nacho, muy importante también, un pequeño update Te lo dije la semana pasada, con la preventa de Dragon Ball Legend Estamos regalando un llaverito todo guapo de Dragon Ball, un sorteo que te llevas todo Dr. Slum Otro sorteo que te puedes llevar el pack, el 2 y el 3 gratis, o sea 300 eurazos Y además, un tercer sorteo con otra persona que se lleva lo mismo El 2 y el 3 gratis, o sea pagando solo en uno se llevarán el 2 y el 3 gratis 300 eurazos que están bastante frescos Y ya tenemos la lámina, que eso va a ser un regalo para todos los que lo habéis hecho Y los que podéis reservar de aquí al 15 de septiembre Pedazo de lámina de Gochi que se ha marcado un pedazo de lámina impresionante Será una lámina en papel, para todo esto ya te la enseñaré ya otro día en la mano cuando lo tengamos producidas Y que además irán firmadas Además, cada lámina, como te digo, habrá otra en el segundo pack y otra en el tercero Y entre las tres, retrataremos un poquito todas las etapas de Dragon Ball ¿Qué te parece tan brutal? O sea que bueno, te llevas este regalito Y podéis, como siempre ya sabéis, hasta el 15 de septiembre Pillar la preventa Lo tenéis aquí en la descripción, en el comentario fijado Tienes un banner gigante y lo puedes pillar, ¿vale? Que lo sepas Y como siempre, con el mejor servicio garantizado Además, aquí estamos garantizándote hasta una sustitución Si hay algún tipo de problema Además, tener copias nosotros aquí Aparcadas Solo para cubrirte el hojaldre Si hay cualquier problema Bueno, dicho lo cual Nos vamos a por el manga De verdad que hay dos tomardos Que tienen pintón Y los quiero ver, pero ya Mira Nacho lo que haces Nacho, ¿qué haces? ¿Qué haces Nacho? ¿Qué es eso? Lo de la semana Es un día en el infierno Uno de los miles de pales que llegan aquí para reponer esto todos los días Madre mía Es que viene como un fajo de... Directamente de Colombia Ya tú sabes, ¿no? Madre mía, mi vida El cargamento Lo bueno es que tenemos aquí dos seguratas Para proteger eso Nacho, pues cuando acabes esto te vienes y hablamos de manga Pintón, pintón Nacho Tenemos unos cuantitos mangas Hay yo dos aquí que veo muy pepinos A lo mejor salen hasta tres O sea que vamos a ir poco a poco Pero ahí vamos Este no lo puedo abrir Ya me imagino por qué Pibi Historia de amor inesperada Tenemos un BL La historia de un chico que tiene que tomarse un descanso en su empresa Porque la acusan por, digamos No hacer las cosas muy bien Entonces tienen que realizar una investigación Él se escapa Y se escapa de un pueblecillo En el que resulta que hay un alfarero Que trabajaba para esa misma empresa Pero que está desaparecido Y dice, coño Voy a ver si me puedo hacer amigo de este Y recuperar mi puesto en la empresa Y parece que ahí puede empezar una extraña historia Empieza las cositas Vale, me acabo de raya con la edición de esto O sea, es una sobrecubierta Un poco rarilla Porque tiene, si te fijas Mira, ves que tiene como este rugosito Esto tiene un 3D Luego, fíjate qué cosa Qué cosa más rara Mirrors, Mirrors, Mirrorsis Bueno, Mirrors Sí, es un conjunto de tres historias Que están dibujadas por la autora de The Promise Neverland Ah, vale Tiene otro guionista Y la verdad es que son historias Que se centran un poquito en la imagen Que damos a los demás Y sobre todo esa sensación de belleza Y de ser uno mismo Y libertades La verdad es que son historias bastante Son bonitas Ya te digo, tres historias muy cortitas Que además se leen súper rápido Pero te tienes que parar un poquito A disfrutar del dibujo Porque la verdad es que Cada día dibujas Esta mujer dibujadora de la leche Hay mucha página de color muy bonita Además con propuestas de color muy interesantes Pero es eso Es como un cuadernito Como de extra De cositas de la autora Oye, pues bueno Pues ahí está Más cositas Mi matrimonio feliz Sí My happy marriage Una historia romántica A la que ya me he enganchado Ya está Solo he necesitado un tomo Ay, sí que es un chocho Me ha gustado muchísimo La historia de una chica O sea, es un mundo en el que supone que Distintas familias, clanes Tienen poderes Y nace una chica Que no tiene poderes Una familia muy poderosa Entonces La trata muy mala Al estilo la cenicienta Pero son como japoneses feudales Sí, sí, sí Tienen poderes Exactamente No tiene sonen para nada Por lo menos de momento Va a tener un poquito de magia Pues se centra en la relación que tienen Y es como Cogen a esta chica Que la tienen hiper maltratada Como si fuese cenicienta Que era el último eslabón de la familia Cogen y dicen Oye, te vas a casar Con este jefe de familia De tal Porque este rechaza a todas Y no hay nadie que tal Y te toca a ti Y empieza a surgir A contarte esa historia Esa relación Y es muy, muy, muy bonita Y la verdad es que ya Qué preciosidad Sí, sí Cómo te gusta el amor Ya estoy enganchadísimo Total, eh Genacho ves eso Tiene que ser portas como rositas Con muchas cerezos en flor Vale Hidra no ha muerto Hidra sigue viva De alguna forma Esto es un poco trampa Porque es una novedad Hace un par de semanas Pero es que se vendía tan rápido Que no podíamos traerla nunca ¿En serio? Sí Área de contención X Sí, sí Lo cual por el X de espadas Es bastante curiosa la historia De una chica Que está como siempre Encerrado en un apartamento Y cada vez que sale Muere Asesinada por un monstruo Pero es que esto es cíclico Cada vez que muere Vuelve a resucitar Y va repitiendo poco a poco todo Y cuanto más se mantiene con vida Cuanto más avanza El monstruo va evolucionando Y es una historia Pues bastante loca Pero es un poco más Junity's Kill, ¿no? Pero es otro rollo El día de marmota Con el jodido bicho este Mata a ella A su colega A todos A todos Ay, la puta que me parió Oye, qué guapo, tío Sí, sí, sí Es un poco raro Los bichos tienen un diseñazo Que flipas Y el misterio está Lo de Hidra, tío La madre que los parió Vale, uno de los tocho gordos Norma Editorial Vuelve Maestro Sutomu Takahashi Detonation Island Mira qué bestialidad Tochos triples Sí, es como sería un tres en uno Un tres en uno Esto sí, ojo Que ya son seis tomos Seis tomos, sí Está completa en seis tomos Y bueno, van rescatándolo De este hombre En norma Para sacar todo su material Tiene un rollo Me suena de algo, ¿no? Sí Niños kinkis aquí Sí, moteros Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué lleva esto? Bueno, pues te cuenta la historia Del chaval de instituto Que sin llegar a ser mala persona Se deja arrastrar por las malas compañías Y nos vamos a contar la historia Pues de moteros De estos años Japón en los años 80 Estos grupos de moteros Chavales de secundaria Que iban a llegar a la militar Exactamente Y la verdad que es una historia Bastante cruda No tiene para nada Que ver con Tokio Revengers Que es un poquillo así Claro, no Tokio Revengers Pero con Kinky de verdad Sí, sí, sí Aquí no hay gente Que de una patada Se carga 10 tíos No, no Además aquí son todos Unos mierda Son gente más fea Que me llama mucho la atención Eso como son todo diseños De gente como muy, muy fea Y la verdad es que Bastante seria Y lo llevan muy, muy, muy bien Y fue un tomo Que me puso a leer Y es que no paré hasta acabar Me lo dije Es que ya me he leído O sea, mola, mola Es de Warriors un poco A la japonesa Os suena fan aquí Pero en su rollo Sí, sí, sí Y Takahashi Que siempre retrata muy bien A la gente turbia, tío Bueno, son 6 tomardos gigantes Pero yo a Takahashi Le doy a todo Quizá el de Diablo Que era el que venía De una precuela De no sé qué De leer De no sé cuánto Sí que es lo que menos Pero muy contento Con el último de boxeo ¿Cómo se llamaba? El Black Box El Black Box Y este pues Joder, es el entrísimo Y ya os lo enseñaré Cuando yo también lo voy a leer Pero bueno Sí que es verdad que bueno Al menos que sepáis Que son 6 tomardos Pero son 6 Que no va a irse a más Y bueno Pues rescates Porque es verdad que No es que Sutomu Está haciendo esto cada mes No, no, no Es que lo está rescatando Todo su catálogo Que el tío Fíjate Y el tío se lo hace el sol Es que no hago borrazo Madre mía Para descomprimir De nosotros al desnudo Bueno Otra serie BL Esta van a ser De los tomitos Según abres Es que también hablo Por donde es Donde hay clímax Es que yo ya lo tengo dominado Es la historia De una pareja de idols Allí en Japón Que digamos Que tienen su vida Tienen su tal Y de repente un día Empiezan a encontrar Como en internet Suben historias suyas Muy subidas de todo Y dicen Ostras Y esto que sube la gente Y dicen Oye Y si vamos a hacerlo Vamos a probar A hacerlo Hacerlo real Y ahí empieza Subamos A por hapto Contenido A toquísimo Serie Serie Y en Arechi Dos tomitos van a ser Ah dos tomitos Vale Bien En Arechi Yo no sé cuántos Belén Les queda por sacar Es increíble El terror El despedazado De Jujito Vamos siguiendo Con la opción Ya el número 28 Que ya termina Sí Y con esto terminamos ¿No? Ha terminado Y tenemos El pueblo del éter Que justo es una de sus últimas obras Dentro del número de los siniestros Y el pueblo del éter Es una historia Creo que era autocontenida Quiero recordar Era un pueblo Si verán varias historias Centradas en ese pueblo Y sobre todo el pueblo este Que era Llega una muchacha Le pasaba ahí de todo y tal Y luego varias historias En el pueblo Ciertamente Pues con esto ya lo termináis Y tenéis la colección esta Que a mí lo que me ha gustado Siempre de esta colección Es que está tamaño Gozmode Porque también es gigantísimo O sea ni siquiera Las ediciones Flexibook Flexibook y tal Tiene este tamaño Entonces bueno Es lo que habéis ganado Con esto Es más que tengáis un dibujo siniestro En vuestro cuarto Que eso también mola Y cerramos también con SC Tomo muy interesante Mira que edición más guapa Temos a Shohei Manabe Y es Usujima el usurero Eso es Sale en esta edición Que además Fíjate Lomo curvo Flexibook La cubre Y luego con sobrecubierta Y luego con sobrecubierta Súper bonita Bueno me ha recordado Cuando sacaron Te con Kinkret Y algunas de estas Y bueno Y esto cuántos son Qué va a ser De qué va Esto van a ser Es una recopilación Era 48 tomos La original Y creo que van a ser 16 16 así 16 así Sabaño Canceban Eso es Pero con una adicción Un poquito más bestia Y te cuenta la historia Después de un usurero La verdad es que es un manga Que dentro que me gusta Seinen Es durillo Tal Pero no sé si voy a continuarlo Porque es que cuenta historias Muy desagradables De cómo el tío Extorsiona a la gente Cómo le va sacando a las perras Le va haciendo el lío Todo el mundo el pibe Hace el lío Y por lo menos Este primer tomo Unos poquitos Los primeros casos Se trata de Qué ocurre Qué hace con las mujeres Cuando no pueden terminar De pagarle Y la verdad es que te deja El cuerpo un poquillo Tocado Muy turbiero Está guapo Eso es un puro género Negro duro Y tiene pintado También por la edición Ya llama la atención Y por algo Bueno pues será una serie Extensa dentro que hay Ahora sí está cerrada Lo bueno Yo lo voy a leer Lo he cogido ahí Junto al de Al de Al de Taka Hashi Es verdad que de área Contención también Lo voy a llevar para leer Y Y ya os contaré Por ahora pinta muy bien Para que bueno Va a ser cierta suscripción Y habrá que ver un poco La prescripción luego Pues oye Pues Nacho Oye Semana muy interesante Para apuntarse unos cuantos Tochaldres además O sea que bueno Con esto Yo creo que está bien Ahora sí Me tengo que ir yo A por superhéroes A por la área Ponerme una capa Con los calzoncillos por fuera Que es lo importante Es lo importante en la vida Bueno Bueno Ahora sí que tengo a Javi No me ha aparecido Juanjo Hoy sí que voy a pelo Yo aquí con los superhéroes Y a tope Bueno lo primero que tenemos aquí Gordo 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 Lo gordo Yo creo de la semana Y del mes Es la llegada de la sombra De Batman Este primer tomo Extrañas apariciones Y aquí tenemos Tapón De Steve Engelhan Anda por aquí Len Wayne Y es la tapa De De Massa Rogers El Marshall Pues un Un tío que estuvo Siendo el Marshall De DC ¿No? Durante un tiempo Bueno Massa Rogers Otro Otro crack Y bueno Esta es la edición Para librerías Así que esto primero salió En uno de estos Nefastes Crowdfundings Y bueno Esto material del año 1977 Etapas De Entrada Etapa de entrada A los años 80 Y que También Muy importante etapa Para Crear esa Esa visión Del cabello oscuro Moderna Junto a otras Como la de De Neonil Y Neil Adams O la etapa Mítica también De Nombre y Fogel O sea que bueno Además esta Que hace muchísimo Que no vuelvo a estar Yo creo que estaba Por planeta O algo así Y bueno Yo ni siquiera la tenía Y bueno Pues este es el corte Pintonaco Anda aquí Gente Pues fíjate En los créditos También anda por ahí Wattesimons O sea que Que vais a tener calidad Y además Estos grandes Grandes guionistas Engelhard Link Wayne A mí me Me gusta muchísimo O sea por ejemplo Su Estela plateada Engelhard Me gusta mucho Y bueno Pues aquí Lo tenéis Ahora son En 3 tomas 2 Y aquí saldrá En 6 tomos O sea que bueno Esta edición De leyendas Y nos irán tirando Y escupiando esto A la cara Rápidamente Los 6 Los 6 tomos Y que sepáis Pues esto Que bueno No sé si se agotará O no Pero bueno Los que estéis interesados Ir a por ella La verdad que es un material Muy bueno Una gran etapa clásica La verdad Y que Y que es una gran oportunidad ¿Qué queréis que te diga? Entonces luego tenemos El Superman por el mañana De esto de grandes novelas gráficas Del universo de DC Tenemos el Superman De Azarelo Y Jin Lee De toda la vida Este al igual que La versión que hicieron De Batman también Con Batman Silencio Pues un poco a la par Es un tomo Todo contenido Muy buen material Si es entendido Como primera lectura De primeras lecturas Muy interesante Además pues siempre El dibujo vistoso de Jin Lee Luego le vas a contar Sus cadencias y sus cosas ¿Vale? Con el tiempo lo verás Pero para lectores novatos Lectores que están empezando Es muy interesante Eso sí Aquí te vas a reír Con este Superman Hablando con un cura Una liada Y bueno Un Superman intentando Arreglarla por el mundo Vamos a tener conceptos Un poco más macarrosos aquí Que comparado con Silencio Que a lo mejor ahí Te saca de repente Toda la galería de villanos Pero está bastante interesante O sea que bueno Autoconclusivo Y una vez más Se vuelve a presentar No tiene más misterio Quizás más para lectores Que eso Que llevéis poquito tiempo Que queréis empezar un poco Superman y ver algo así Pues muy de acción y tal ¿Vale? Luego también se recopila Y mola mucho la edición Tom Taylor con Jasmine Putri Los caballeros oscuros de acero Estos salieron grapitas Funcionan bastante bien Aquí lo tenéis La edición muy guapa Parecida un poco A estos libros de fantasía Heroica clásica O sea que Bastante guapo el diseño Me gusta mucho El diseño que ha hecho aquí de C Y bueno Aquí nos presentan Una versión medieval Muy heavy metal También muy camelotiana Del universo DC O sea que bueno Queda así autocontenida En un tomito Y te puede funcionar bastante Yo la verdad Que me lo voy a pillar La que quiere decir Luego tenemos Universo Sandman Que se expande también Con el país de pesadillas La casa de cristal Y bueno Vamos a tener aquí Tomito Con Justinion IV María Llobet Anda por ahí Oye Que bien Todo Y sobre todo pues Al Corintio Vamos a tener al Corintio Un personaje que mola muchísimo Y que andará por aquí En este nuevo tomito Que sale así En cartón directamente De forma autocontenida O sea que También bastante bien Lo que estoy siguiendo El universo Sandman bien Y también los fans del Corintio Que es un personaje muy guapo Luego tenemos también Este Harley Quinn Black and White Black and White Redder O sea que bueno Volvemos un poco A estos conceptos Black and White Con este caso Harley Quinn Y es un poco como Black and White Que está habiendo En Marvel también Es un poco Que creo que ya se hizo Esto con Harley Y también Pues traer A diferentes autores Con una versión Con este Bitono Para Harley Quinn O sea que bueno Yo no sé esto Que saldría Tandrá La verdad que Quiero que te diga Pero ahí anda Vale Al menos sale Yo que sé Luego tenemos El Watchmen Sale el antes de Watchmen Doctor Manhattan Con Straczynski Y Adam Hughes O sea que bueno De estos complementos Que te puede leer El de Manhattan No anda mal Vale No es de los mejores Pero te lo puede leer También son las que espectacular Por 10 eurillos Pues a lo mejor es el momento Y antes no Yo que sé Luego tenemos Decesos Esperanza en el fin del mundo Tom Taylor Y Marco Faila Y bueno Seguimos con las partes de decesos Que se seguían recopilando Y oye pues Te salen también muy bien a renta Por 10 eurillos En los poques Vale Decir que decesos Salió un último tomo Un tomo nuevo En cartoné Y se retiró Vale Que sepáis que se retiraron Las copias Y eso porque tenía Algunos fallos imprentes Y bueno Tendrían que volver a relanzar Vale Luego tenemos nueva etapa De Green Lantern Almanecer DC Salen las Nuevas rústicas En las que vamos a tener Continuidad de DC Y bueno Pues seis números Usa Como todas Alrededor de 20 euros Y bueno Tenemos a Jeremy Adams Tenemos el dibujo De sermánico O sea Ahí tenéis calidad Y bueno Mira Y ese color de Rómulo Fajardo Jr Que a mí me gusta mucho Este colorista Y me gusta mucho Su nombre Fajardo Jr Un épico Y bueno Aquí lo tenéis Nuevo Nuevo Green Lantern No pinta mal No pinta mal Sermánico Fíjate que ya dibujó Algo en En la etapa de Grant Morrison Y vuelve por aquí Pero como Titular O sea Que bastante estable En cuanto a dibujo Y bueno Pues apunta A una serie De Green Lantern clásica O sea que bueno Sin más Si queréis leer Algo en Green Lantern Pues ahí está Os sumáis Y no Pues adelante Obviamente antes Si te falta Pues mete a en George Jones ¿Qué quiere que te diga? Luego tenemos una revistilla Aquí especial Que ha salido De mundos de papel Especial con los pachecos Tienen que lo sepáis Mira Sabe en tamaño casi europeo Y que tenéis unos cuantos articulillos Es sencillita Pero bueno Está bastante maja Que te viene todo su material Y además Pues algunos originales Y muestras La verdad Me ha gustado también La parte esta Final En la que tenemos Unos cuantos originales De además Una oposición que se hizo De Aerosmith O sea que está Bastante Bastante guay O sea que bueno Mola 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 Con unas ilustraciones Que están muy chulas Vale Pues esto que no sepáis Y vamos a ir un poco A Marvel Que esto va a ser repaso rápido Repaso rápido Porque hay mucha continuidad Si que las dos propuestas De Marvel Essential De la semana Bueno del mes Perdón Ya sé que salen dos Essential A 10 euritos En Panini Va a salir cada mes Y bueno Pues tenemos dos pepinazos Dos pepinazos Los eventos Van en orden Prácticamente O sea que ahora tenemos Después de Días TADM Ya hemos tenido también Vengo de los Unidos Viene la Civil War O sea que bueno Por 10 euritos La Civil War Yo creo que es el evento Más completo Y más pepino Y además Súper importante en continuidad Pues por 10 euros No hay excusa O sea que bueno Bastante bien No sé si me viene aquí Aquí viene otro título De la colección Te viene aquí un poquito También lo que más vais a tener Por 10 eurillos Aquí van a ver Muchas cosas complementarias En esta colección Y va a estar guay O sea que bueno Y la edición Pues está bastante bien Porque es un poquito Más grande O sea que Es más reducida Que un comic book Pero joder Es más grande que un pocket Que también dentro que tal Por 10 eurillos Está muy bien Y además que todos Estos son 10 eurillos Un poco igual Al número de páginas Y luego otra preciosidad Que es el viejo Logan El viejo Logan Joder yo mira Hasta estoy Voy a conseguir Una edición over 6 Que salió en Estados Unidos Pero bueno El dibujo de Mark Niven Es que mola mucho Entonces bueno Aquí se va a apreciar Y lo vais a ver Pero es verdad que esto Cuanto más grande mejor Pero bueno Es para mí Una de mis historias favoritas Y yo creo que la de muchos De vosotros Es totalmente Ajena a lo habitual Teníamos a Omar Miller Haciendo ideas muy chulas Siempre un tío Que ha revolucionado Muchas cosas Y luego ha vivido de ello Y del cuento mucho Pero aquí lo tenéis Y aquí en Norman Logan Pues hizo una cosa espectacular ¿No? Esta historia totalmente Pues apocalíptica A los rollos Mad Max Un Lobeno traumado Con su redención Un Mariven pletórico O sea Es una historia Que con el tiempo Sigue estando top O sea top Y ahora que viene Además con lo de las pelis Y tal Desde después Y Lobeno Pues bueno Por 10 euros Ya no es excusa O sea que bueno Ya que te mole más Esta edición lo que sea También la tienes ahora mismo En Mahat Y lo que tú ya quieras ¿Vale? Luego tenemos a ver Unos cuantos premier por aquí Salvaje Vengadores Tenemos ya el tercero Tenemos una nueva etapa Con Alewing De Pantera Negra Este sí que es Un numerito nuevo Serie nueva Pinta tal que así O sea que bueno Los que estéis interesados Un poquito en continuidad Y nuevos conceptos Con un Alewing detrás Pues puede estar bien Luego tenemos Otra cosita un poquito Más friki Dan Slott Va viniendo de vez en cuando Y roza Es como Tonkin con Batman ¿No? Vuelve de vez en cuando A Spiderman a hacer cosillas Y en este caso O por ejemplo Superior a Spiderman Volviendo de vez en cuando Y pues nos sacan este tomito Que también es serie Ojo Que es el primer número Y es Spiderman O sea que bueno Un poquito de legado Y también pinta tal que así Yo creo que es un rollo Más juvenil Y que esto puede molar mucho También para dárselo a peques Yo creo que es guay Porque con un Spiderman así Chavaluengo Pues sobre todo Van a empatizar mucho más Luego ojo Luego estaremos los completistas Que por supuesto Esto no nos puede faltar Porque estamos mal de la cabeza ¿Vale? Pero bueno Ahí hasta es un poquito Una versión un poquito más teen Más para chavales O sea que guay Luego tenemos el 17 De Spiderman De Spiderman El Marvel Premiere ¿Vale? La etapa de Spencer Que todavía estamos por ahí Tenemos Relatos del universo Spiderman Todo esto de De Del universo Spiderman Multiverso y todo esto Pues unos relatillos más Aquí los tenemos por aquí O sea que Que bueno Pues esto ya Por multiverso Historias Un montón de autores Esto es un poquito Muy GDB Por así decirlo Y bueno Ya que te mole Y completismo A saco Paco Que te diga Luego tenemos Reinado de X El cuarto volumen Dentro de Los Premiere Tenemos el 20 De los Marvel Saga TPB De topa blanda De Spiderman Aquí tenemos a Gunheim Romita Jr Muy bien por aquí también Vale Tenemos ahora Que te saco Los classics Y un castelladorcito Pues todo fresco Muy bien En Patrulla X Y espera conocer Al Ogro Dios mío Lo yo de Banshee Dios Pues ahí está Número 5 De la Patrulla X Clásica Aquí seguimos Dando a tope Mira hay mariachis Todo bien Todo perfecto Vamos también Con el Capitán América Tenemos ya su tomo Número 3 Va un poquito más Para atrás El Superadaptoide Madre mía El más atrevido Y diferente Supervillano del año Esto lo cambió todo El Superadaptoide Lo cambió todo Vale Es súper importante Y bueno Pues Full Kirby Que es lo que mola Ese Capie Kirby Con un rollazo Que te cagas Un poco pulp Y con personajes Engendros total Que son divertidísimos Y que bueno A lo mejor no fueron a nada O se rescatarían En algún sitio Por ahí random O puede ser que De repente algún día Peten Nunca se sabe El Daredevil El cuarto Dede va por todas Cuidadito Cuidadito A tope Y más de lo mismo Pues aquí avanzando Un poquito Las historias Se sofistican Un poquito más Aquí ya El Daredevil Ya ha avanzado Este cuarto tomito Se harán todavía Villanos horrorosos Siempre ha sido Lo peor Los putos villanos De Daredevil Pero aquí tienes Lo clásico Divertidos O carrón Y que te cunda Y luego El número 8 Ya de Conan El Bárbaro Estamos en 1974 La llama Y el diablo Redstone Ya por ahí Y pues a darlo todo O sea que bueno Nivelazo Que quieres que te diga La colección esta Es una locura Porque te hace Comprártelo todo Aunque sea 10.000 veces Y bueno Pues oye Que quieres que te diga Un glorioso Sobre todo Todos estos extras Mira aquí Nos han metido Unas espadas salvajes Ah nos han metido Algunas espadas Salvaje que entra En continuidad Un poquito Con todo esto De Redstone Ya no me imagino Madre mía O sea que bueno Que complementa Muerte Sabes No solo los extras Y todo esto O sea que bueno Está bastante bien Tomo número 8 Este sí que sale 1 al mes Y entonces como está a tope Y luego Tomo Tot 8 Tomo Tot 8 De Inhumanos Y esto es importante Porque son de los MLE MLE Que fíjate Te pone 1 de 2 Son 2 Al igual que salieron Los campeones Hace poquito También tenemos Los Inhumanos Que están bastante bien Lee Kirby Y a tope O sea a mí Yo soy muy fan De Rayo Negro De toda esta gentuza De los Inhumanos Que bueno Que luego en el cine Y eso se ha quedado Un poco atrás La continuidad de Marvel También los ha tocado De aquella manera Ha habido etapas Muy guapas O sea hubo Ese cómic Que hizo Carlos Pacheco Es brutal A mí me gustan Mucho también Los de Marvel Nails Con Jenkins Y Yael Lee Que no recorda Que era Y bueno Y esto pues Gloria bendita Es un poco Lo 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 Primiogénito Aquí empieza Todo Y en dos Tomitos Lo vas a tener Todo Los Inhumanos Esas primeras Miniseries Esos cruces También con Eterno Como puedes estar viendo O sea que Que bueno Pues a tope Con esto Y lo único Esto sí Que te lo sepas Que esto es limitado Y en cuanto se agota Pues no vuelve a estar Esto es un poquito Más como de De complemento Vale O sea que bueno Pues bastante bien Y Los Inhumanos Por un tubo En dos tomos Son ser más gorditos Vale Y son menos que lo sepas Y luego tenemos El cuarto del castigador De Ennis y Dillon Que bueno Que nos faltarán Poquitos ya O sea que nos faltarán Poquitos Y esto ya entramos En un nuevo volumen Y Pues bueno Pues a tope O sea ya te digo Esto es previo a A A lo que sería Luego ya El El Marvel Max Que eso ya es Lo que te he recopilado En saga Y aquí avanza un poquito Con un Dillon Que mola que te cagas Que quieres que te diga Historia de la guerra Por supuesto Siempre volviendo El El Gardenis El Lo que hace es eso Es Guerra Muerte Y si no pues Gente en los bares Y viva La amistad Y A tope Mira Mira que lo menos más guapo Sale por aquí Está guapísimo la verdad Y bueno pues A disfrutar Esta sobre todo es que es muy divertida Y muy Macaronas O sea es que es lo que me mola a mi De esta etapa Y bueno pues oye Estos superhéroes Ahora si os parece Me llamo Sergio H Que tenemos unos poquitos BDS Que comentar Bueno y vamos a pasar al europeo Pero acuérdate que ya sabes Que tienes nuestra tienda Tienda Tenemos la mejor caja Del multiverso Esto es una caja Es que a veces no hablo bien De esto O no le meto Toda la promo que debería Esto es una caja De alta densidad Y alto gramaje Tiene Casi hasta 5 o 6 pliegos Para protección A los laterales Y con esto Pueden jugar al fútbol Los repartidores Y no hay ningún tipo De problema Además le metemos Una protección Enfermiza Para que vaya todo Protegido y acolchado Y además Regalitos Siempre alguna revistilla Nuestros marca páginas Algunas chuches Y además marca páginas Que los vamos cambiando ¿Vale? O sea que bueno Que es coleccionable O sea que bueno Todo eso lo tenéis aquí Pero es que lo mejor de todo Es la garantía Que nosotros siempre Intentamos proteger Y reservar Lo máximo Y que esté todo perfecto Que llegue perfecto Y si hay alguna incidencia Nosotros te lo cubrimos No hay ningún tipo de problema Con mensajeros gratuitos En la puerta de tu casa Eso que lo sepas Y por este tipo de cositas Somos lo mejor del multiverso Por esto Y unas cuantas más Algunas que son un poco Ya secretas Pero esto por ejemplo Pues o sea A veces no lo enseño Y está guay O sea que Vete a darle caña Ahora sí que sí Voy a llamar a Sergio Y vamos con el europeo Sergio Tu fantasía es que De libreros Que aquí todo es Marvel Casi todo Aquí todo es Marvel Todo es solo de Marvel Lo que toca aquí es Marvel Marvel Spiderman Paco Yereki Hombre hay algo de activer Y algo de Dolmen Que eso te puede salvar Un poco ¿no? De tu satisfacción Libreril Por el olor De esta caja Luego las abrimos Luego las abrimos Madre mía Madre mía ¿Qué pasa? Que poco hay Sí bueno Pero está bien Mira el presidente Robert Downey Mira te gusta Oye esto que sepas He hecho un vídeo Justo ahí que tengo Ahora el amigo Robert Downey He hecho un vídeo Que aquí ya me pone Joel Gordísimo Con los cómics Que hacen referencia A todas las películas Del UCM ¿Todas? Con un montón de cómics Marvel Pero esto te viene a ti Muy bien para que te enteres Para que sepas Qué cómics hay de Doctor Doom Qué cómics hay de Loverno De Deadpool Me lo voy a leer Porque estoy In Alvis Necesitas ese vídeo O sea que Vete aquí ahora mismo Que lo tienes por ahí Y el vídeo que hicimos Este lunes Que es God Mode Y te lo estás perdiendo Bueno Dicho lo cual Tenemos Mandangón Sobre todo con este cómic Que va a salir ahora mismo Porque es el rollo oso ¿No? Yo lo vi primero De Sebas Martín Sale en la cúpula Cúpuleo Y bueno Edición Rustic De toda la vida Y bueno Tú me has dicho Que el reto es Que no haya vergas A la que lo hablas Sí porque A ver Muy bien Pues esa es la página Que vais a ver Lo hemos conseguido Esto lo hemos conseguido Ahí tampoco Y bueno Pues de estos Trabajos tipo Rolloso ¿No? Que mola bastante Mira el rollazo El autor del corazón Entre las piernas Cosas así Y bueno Pues oye Tiene su público Divertido la verdad Que sí Vamos yo Los galitos que siempre he ido Solo Dios Que son divertidísimos Y la esperanza Pese a todo Cuarta parte Las 4 de 4 Las esperanzas Las que no hemos perdido Los fans de Espirú Mientras siga en manos De Dibux Porque este título El que cierra ya la colección De bueno Emil Bravo Que ha hecho cosas maravillosas El diario de un ingenuo Y esta colección Y se iba atrasando Se iba atrasando No salía La gente preguntaba ¿Pero cuándo sale? Pues ya por fin sale La verdad es que Podían haberlo incluido En el tomo anterior Porque es un epílogo De treinta y tantas páginas O de cuarenta páginas Al precio habitual De 20 euros O sea Es bastante caro Pero bueno Una gran colección Que ya termina Y a ver si Dibux Se pone las pilas Y saca lo que le falta Por sacar de ahí Pero que dice Que vale 20 euros Si es el Está bien coño Treinta y tantas páginas Pero yo lo peo 20 euros cabrón Pero nosotros La cosa es que eran Casi 100 páginas Al mismo Eso sí Pero esto está muy muy bien Pero bueno Lo importante es que ya ha salido Y que editoriales aparte La obra es muy buena Es una versión realista En la guerra De Spiru ¿Verdad? Sí Es un Spiru Ya un poco más Para más adultos Lo guay es que lo hace El propio autor O sea Que muchas veces Esto lo hacen Otros autores Que le dan otro rollo Y aquí no es el propio autor Original El que lo hace Y bueno Esto ha sido otra barrida Lo malo que es verdad Que ha sido lo último Que ha ido sacando dibujos Al menos lo han sacado Sí, bueno Y esto va a ser visto y no visto Lo hay distribuciones fatídicas Luego se agota Y no vuelve a salir Hay casos que lo que hayáis hecho De verdad que no Esperéis mucho Porque No, no, no Es una cosa Hay una movida La edición de esto Una buena obra Y luego volvemos Con el B de Mast Que creo que sacan cosas A la semana de 4 a 4 Western sin Tornison Western sin Tornison Efectivamente Dirty Cop Dirty Cop Lijota Cop Daniel Brecht Hostia, mola, eh Esto es un solo albumcito Son albumcillos Ya sabes En Clásices Classics Y mira Este está muy guapo, eh Muy guapo Creo recordar que este Aquel Aquel antología Que había un montón de Western Que venía un montón de autores Estaba este El del reloj famoso Que iba rondando Sí, el del reloj Puede ser Este autor ahí metido Está bastante guapo, eh Muy pulidito Muy bonito Muy clásico Me gusta Dirty Cop Y luego tenemos este Que salen tres Que son las sombras De Sierra Madre También de Daniel Brecht La madre Ah, pues mira Fíjate Claro, es que nos sacan Western Y nos tocan el corazón Pues macho Estoy jodido Entre eso Y la colección que ha salido En Norma de Targo De Western Pues fíjate Mira que guay Y este sale directamente Entre estos mitos No sé esta gente Si es que está Como quemando un catálogo Yo que sé No lo sé Pero bueno Sale esto Y al menos Pues yo que sé Amante de Western Con BD más No te dejan Ni respirar Nada, nada Cuatro al mes Oye Sencillito lo BD Oye No justo Los superhéroes Hay mucho Bueno y en manga La gente europea Nos vamos de vacaciones Hay que compensar Hay semanas Más de aquí Más de allá Pues ahí está Pero oye Que muy bien Tranquilamente Te vas leyendo El de mi Bravo Te coge con vuestras textos Y de relax Y no Pues algún manga de eso Vas a picar tú Que lo sé yo Sí, sí Alguno ya lo tengo Y el de más de rollo Ya te lo estoy viendo yo Lo tengo Lo tengo En hiciones pretéritas Es que es lo que hay Pues oye Con esto nos vamos Os dejamos hasta el lunes Que vendrá Selección del mejor del mes Como siempre Le den mucho Se muy felices Jalida Y que la mientas acompañe Dale like a Robert Dale like al Robert Pobrecito Igual verde Vestir más en verde Que más bonito Todo Y más verde Heine que nos agradecerá El gesto Que mago Zuma ahí Yo el zoom Suscríbete Y no te pierdas nada Te traigo más cómics Hasta morir con nadas Si no lees cómics Es una cagada Suscríbete